Como todo este tipo de fiesta, la parte comercial nos llena de expectativas porque es una oportunidad para poder vender un poco más y poder solventar todos los gastos que tenemos cotidianamente y poder superar un poco todos los inconvenientes que nos ha causado y nos sigue causando, recién lo he escuchado a ustedes, los cortes de ruta y demás cuestiones que han hecho que se disminuyan bastante nuestras ventas. ¿Cuáles son los rubros o los comercios que por ahí se activan para esta temporada? Y bueno, normalmente los negocios que más se activan son, bueno, del rubro gastronómico ni hablar porque todos aprovechamos para reunirnos con amigos, cenar, tomar algo en algún lugar y lo que es todas las partes de galería, que son los rubros, digamos, que más se activan en este tipo de fechas. ¿Ya tienen algún número o alguna expectativa? No, no, la verdad que no, no tenemos este número, expectativas nos sobran, ahora después, lo que ocurra en la realidad lo vemos después. Claro, y ahora me imagino también después del Día del Amigo, ya pensando en lo que va a ser el Día del Niño, que es otra de las fechas importantes. Sí, claro, esa es una fecha también muy importante, donde, bueno, ya entran a jugar otros rubros, como es la parte de indumentaria, la parte de juguetería, donde se activan más, digamos, todo lo que tiene que ver con otros pequeños. Y hablando de esos rubros de indumentaria, bueno, de diversos, ¿ven que la gente que viene a vacacionar, a pasar algunos días acá en Jujuy, también compra? Sí, sí, nosotros estamos teniendo bastante turismo, sobre todo desde Chile, que obviamente resulta bastante conveniente venir a comprar por acá, pero bueno, ahora se ha visto bastante impedido, como decía recién, por el tema de los cortes de ruta, lo cual nos ha perjudicado bastante, y en vez de venir para acá están yendo mucho para Salta y otros lugares, pero sí, sí se activa bastante, digamos, con el turismo. Vos decías, bueno, se vieron perjudicados por el tema de los cortes, ¿cómo están los insumos? ¿Llega la mercadería? El problema no es tanto de lo que llega acá a San Salvador de Jujuy, la capital, sino el problema es más de lo que tiene que llegar al norte, a la zona fronteriza, nosotros tenemos muchos socios que, bueno, tienen muchos inconvenientes para llevar la mercadería hacia la frontera, hacia la Quiaca o la localidad del norte, justamente por este tipo de cortes, ¿no? Seguro. ¿Han sido partícipes de estas reuniones ustedes desde la Cámara para poder destrabar el conflicto? ¿Los han convocado? Nosotros estamos siempre en permanente contacto, en reuniones, hemos hecho todas las gestiones que estuvieron a nuestro alcance para poder destrabar esto y que no se perjudique tanto, no solo a la actividad comercial de acá a la capital, sino fundamentalmente en todo lo que es el turismo, que ya ha tenido un perjuicio enorme en lo que ha sido los días del Día del Padre y, bueno, ahora las vacaciones de invierno, que para nosotros son temporadas fuertísimas en lo que al turismo se refiere, ¿no? Seguro. ¿Ha bajado el consumo y la compra en los comercios? En lo que te decía, en lo pasado, en el Día del Padre y en lo que tienen que ver con el turismo, sí. ¿Y en estos últimos días o el último mes? No, en estos últimos días, bueno, por ahí se reactivó un poco el tema indumentaria, viste, con los fríos, la gente sale un poco a comprar más ropa de abrigo, el rubro alimenticio, bueno, es un rubro que siempre se mantiene en buen nivel, porque, bueno, la gente es un producto básico, pero en general no hay bajas, digamos, en este momento. Claro. Lo que nosotros hacía la diferencia en este tiempo es el turismo. Gracias.